Y Zeus, van a juntar mi cabeza Miren, algo como así Que sea como un abriguito O este azul, no sé Hay que ver Ahora estamos en una tienda A ver si le compramos un Collalcito nuevo al señorito Zeus No sé Y también ver si le encontramos Algunas ropitas de aquel lado Para el frío Y ya salimos de la tienda Lo que lleva entrenando este collar Es nuevo Y eso también es nuevo Y así, camino ¿Quién te sirve? ¿Quién te sirve? ¿Y por qué te sirve de botellas pustas? Si te sirve de comer, te sirve ¿Tú eres el señor de casa? ¿A te sirve de comer o no? ¿Y te sirve de comer o no? Y te sirve de comer Y te sirve de comer Lo que le compré a este campeón Al final le cogí este Que le queda mejor Le quedaría mejor Para el frío Esto es por si quiero Ponerle la capucha ahí Hacia atrás Para que pueda ver bien Y vamos a ver Hay que ver Si él quiere dejar Que yo se lo ponga Déjenme bajar Déjenme bajarlo un poco más para abajo Ok, aquí estamos nosotros dos No le voy a quitar la etiqueta En caso de que no le sirva Podérselo cambiar Y así Él no está muy de acuerdo No, a él no le gusta Que yo le ponga nada Pero vamos a ver Dile hola a los amigos Dile hola Dile hola Hola, hola Hola, hola Dile hola Hola Ay, cheo Cheo, cheo De mamá Ven Pasa él Pasa él No, no, no Lo puse por aquí atrás Para que puedan ver La cara de él Ven Ah, ¿dónde está el otro? No, no ¿Estáselfo, quieto? No esta patica como que se le sale no sé si es que tengo que acomodárselo un poquito más o qué pero ay yo como usted ve mi hijo miren que es mi hijo lo voy a soltar a ver para que ustedes vean como se ve ha levantado la cabeza mírenlo mírenlo Zeus ahora se queda él paralizado camina papá camina camina papacito camina 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 no quiere caminar miren como se queda bien camina papá camina 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 venga déjame ponerte la capuchita para atrás venga ponétela ahí ay con una sola mano no puedo así uy Dios mío ok ven camina papá camina mételo brazo ay mira ay no yo creo que este se le queda grande y el otro le quedaba muy chiquito me ve ok camina camina papá camina 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 papá camina camina papá camina 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 ¡Gracias! ¡Gracias!